La fiesta regional de teatro independiente es algo que se hace todos los años por regiones y es un certamen competitivo, ¿no? De cada ciudad participan los elencos, pasan por una selección y quedan en este caso 12 en nuestra región que van a competencia y los que ganan van a la fiesta provincial y los que ganan la provincial van a la fiesta nacional del teatro que es el gran premio que tenemos los teatreros, ¿no? Los del teatro independiente. Esta es la primera estancia que es la regional y este año estos cuentan deal. Por eso es una fiesta, porque realmente se viene haciendo hace un montón de años y ahora nos toca a nosotros, que hacía mucho que nos tocaba en Tandil. Así que bueno, estamos involucrados varios teatros y trabajando mancomunadamente para que todo salga lo mejor posible. Fran, recién me comentabas fuera de aire que son nueve ciudades, ¿no? Las que están participando, las que son de la región. Tal cual, nosotros somos la región 11, digamos, que conforman a todas las regiones de la provincia de Buenos Aires. Actualmente nuestra región está conformada por nueve ciudades que tiene representatividad de las nueve ciudades de esta fiesta regional, la sala es como súper importante, algo que no venía sucediendo en las otras regiones donde no todas las ciudades participaban. Tandil tiene su encanto también y el circuito estatal de Tandil tiene su encanto para participar. Entonces, por eso también es una fiesta, vamos a venir acá, que la gente disfrute de la ciudad, del circuito que tenemos armado ya hace muchos años, entre todas las salas independientes y entre todo el teatro independiente que acá se genera. Es una ciudad muy teatral. Está la universidad también que genera tantos actores. Bueno, hay mucha actividad teatral.